Música Vamos rápido Timo que va a cerrar el banco Y luego luego no voy a poder sacar el dinero de mi papá Ay que rápido Pero porque sacas el dinero de tu papi Porque mi papá me ha dicho que tengo que sacar dinero porque Ahí quiere que compre algo en esa tienda que hay por allí Entonces voy a comprarle y luego lo dejo en la casa y nos vamos al colegio Oye, Mita, estás como que muy vaquero Ah si, es que jugamos a los juguetes Oye Mara, jugamos a Woody y las novias de Woody Ay no, porque ya no tengo la ropa Es verdad Lo siento Pero jugamos a los novios igual No, ya no En otro lado En otro video Son amigos No pueden hacer eso Vamos chicos, rápido Tiene ahí tablo Exacto, tiene ahí tablo Vamos, volvemos fila Vamos a desayar Hay que hacer fila Hola Fila Señor Fila Fila ¿Cuánto tiempo llevo esperando en esta fila? 28 meses Ay chicos, no vamos a pasar nunca Verdad 28 meses Y yo llevo por acá 48 horas ¿Qué? Eso funciona al profesor, Dios mío Sí Mira Mora Mora, y este parece que se cayó de la bicicleta A ver Ay Tiene toda la cabeza roja Sí, que es verdad Está sangrando ¿Qué le pasó? Señores, también Señores Habla muy raro Y este de acá Este parece un Power Ranger Soy un Power Ranger ¿Tú qué dices? Hola Esa voz Esa se han aparecido muchas cosas Mira la cara de este, está feo Madre mía, míralo Y tiene la F de feo No, pero No le peguen chicos Cálmense Madre mía Venga que no se den cuenta Métanse, métanse Mora, el dinero de tu papi no está ahí Sí, lo tiene acá el señor Me ha dicho que lo saque de aquí No, está aquí adentro A ver Vamos A ver Vamos Aquí mira ¡Ah! No paso uno Un mini parkour Ahí Vale Madre mía Y por aquí que debería haber Madera no la hay Sí, exacto Dijo que no se quemaba esto Pueden ponerme una madera por favor Porque yo sé que me voy a hacer Pero yo llegué, mora Yo llegué sentando ¿Pero por qué me pegan? ¡Ah! ¿Qué haces? Ya sabía que me iba a quemar Ya sabía que me iba a quemar Me quedé muy mala Agüita, agüita, agüita No tengo agüita Te soplo Me voy a morir ¡Me voy a morir! ¡No! 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 ¿Qué haces? Quería sacar tierra para ayudarte Pero bueno Entramos aquí Vale ¿Ves? ¿Aquí está todo el dinero y el oro de tu papi? A ver ¡Hala! Pero no deberíamos pedirle primero prestado a... ¿A banco? Porque estamos robándole todo ¡Uy! ¿Qué tiene que ver el banco? ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no se enteren! ¡Que no se enteren! ¡Vámonos! Eh... Con eso hay un problema, Mora ¿Qué? De aquí no hay salida Tú tienes tu pico Tú tienes tu pico No podemos escapar por acá ¡Claro! ¡Vamos! Siempre traigo mi pico de emergency ¡Ya! ¡Sal, sal! ¡Verdad! ¡Tú tienes tu pico! ¡Eso! ¡Ya ves! ¡Salimos! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡No se lo hubieran hecho! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Pero que quiero comprar algo que mi papá me ha dicho que tengo que comprar! ¿En la tienda? Sí, tonto vete Vamos ¡Vamos! ¡Venga! Hay una chica ahí Manos a la obra ¡Hola, señorita! ¡Hola! 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 Pareces un ángel, señorita ¡No soy un ángel! ¡No me conocen ustedes! ¿Qué es lo que quieren? Queremos comprarle toda su tienda ¿Qué es lo que quieren? Queremos comprarle toda su tienda ¿La tienda entera? Tiene lo que tiene de la tienda Necesito exactamente 28 lingotes de oro Vale, dale, Evita, todo lo que has conseguido Dinero, Pati, dinero, dinero Mucho dinero, muchos lingotes ¡Perfecto! ¡La tienda es suyo! ¡Llévense todo, chicos! ¡Llévense todo! Lleva, 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 lleva ¿Pero para qué tu papi quiere toda la tienda? Pues ya que robamos el banco, podemos llevar todo ¡Lleva, lleve todo, lleve todo, lleve todo! Llevemos todo, todo, todo ¡La chica igual me la llevo! ¡No, la chica no, Toto! ¡Madre mía! ¿Cómo te vas a llevar a la chica, Toto? ¡Lleve todo, lleve todo, lleve todo, lleve todo! Ahí, esto Ahí está, vamos Me llevo, me llevo aquí El ventajero ¡Mora, a ti también me llevo! ¡Eres parte de aquí! ¡Estás adentro! ¡No, tonto, tonto, no, tonto, a ver! ¡Yo me quiero llevar a la chica! ¡No, no me compres el chiste! ¡Culo! ¡Culo! ¡Espera, yo le tiro un enuque! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí! ¡Mora! ¡Ahí está! Es que tenía que llevarte, tenía que llevarme todo Y me lo llevé Tenías que llevarte hasta el aire ¡Sí! ¡Ya me lo llevé! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Chica, venga! ¡Venga a mi casa! ¡Venga a mi casa para dejar todas las cosas! ¿Dónde están? ¡Vamos, hermano! ¡Dónde están! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me he caído! ¡Venga, venga! ¡Mira! ¡Mira, Timo! ¡Mira un traseo! ¡Muera, muera, muera! ¡Yo me liberaste a la chica! ¡Te doy todo menos la chica! ¡Pero por qué me das hasta basura! ¡Pero no me das hasta la basura! ¡Pero no me das hasta la basura! ¡Y toma, toma! ¡Te doy el aire! ¡Toma! ¡Dame el aire! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Mira, Vita! ¡Te doy un premio! ¿Sabes para qué es el premio? ¡Hola! ¿Para qué? Para el más tonto ¿Para qué? ¡Oh! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! ¡Es el premio para el mejor amigo! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Eso es peor todavía! ¡Vamos a casa, tonto! ¡Venga! ¡Ay, porque hay puertas de acá! ¡Venga, vamos a casa! ¡Madre mía, las puertas! ¡Vamos a darle las cosas a mi papá! ¡Papá, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Papá! ¡Te hemos traído todo lo que has pedido que queríamos que compremos! ¡Mira, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Por qué canta? ¡Papá! ¿Cómo? ¿Cómo es que no querías? ¿Cómo es que no querías todo eso? ¿Por qué no lo querías? Tú dijiste que querías... ¡Pero! 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 ¡Es que nos vendió toda la tierra! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Dijo que de dónde sacamos todas estas cosas! ¡Que si se está...! ¡Pero si hay de su propio dinero! ¡No! ¡Porque robamos el banco! ¡Acuérdate! ¡Es verdad! ¡¿Cómo que robamos el banco?! ¡Sí! ¡Porque es un plan de que estaba... ¡Me dijiste que íbamos a retirarle el dinero de tu papi! ¡Eh! ¡Yo no robé nada! ¡Ustedes robaron todo el dinero, chicos! ¡No! ¡Se van a enterar y lo van a meter a la cárcel! ¡No! ¡Lo voy a devolver! ¡Se lo voy a devolver todo el banco! ¡No! ¡Pero ahí no está el dinero! ¡Mira! ¡El dinero lo tiene la señorita! ¡Y la señorita la tengo yo! ¡Es verdad! ¡Me voy a entregar! ¡Me entrego! ¡Me entrego! ¡No! ¡Mita! 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 ¡Mita escúchame! ¡Mita escúchame! ¡Mita! ¡Me traigo la cárcel! ¡Mita! ¡Mita! ¡Escúchame! ¡Papi! ¡Soy culpable! ¡Mita! ¡Joy culpable! ¡Mita! ¡Esperate! ¡Mita! ¡Dale, Barraquil, Timó! ¡Dale, Barraquil! ¡Timo, dale, Barraquil! ¡Dale, Barraquil! ¡No! ¡Estoy dentro! ¡Ya no! ¡Barrraquil! ¡Eso! ¡Ven, Timó! ¡Venme! 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 ¡Me vas a atrapar a Vita! ¡Aquí te conviertan una locura! ¿Dónde está Vita? ¡Dónde está Vita? ¡Pero si aparezco dentro de tu casa siempre! ¡Vita, Vita! ¡Escúchame! ¡Dale, Barraquil! ¡Dale, Barraquil! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Para con eso! ¡Au, Barraquilita! ¡Vita, escúchame! ¡Detente o te mato de nuevo! ¡Vale! ¡Bueno, o te mato de nuevo! ¡Vale! ¡Escúchame, Vita! ¡No vayas allá! ¿Vale? ¡No vayas allá! ¡Si tú te vas! ¡No vas a poder vivir feliz! ¡No has hecho nada malo, Vita! ¡No has hecho nada malo! ¡Todo va a estar bien! ¡Nadie se va a enterar! ¡Vale! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Hola! ¡Vita! ¡Vita! ¡Déjalo! ¡Está en shock, Mora! ¡Tú déjalo! ¡Está en shock! ¡No, Vita! ¡No te preocupes! ¡Me has dicho que me detenga! ¡Ah, tonto! ¡No te detengas! ¡Ven! ¡Ya no ha pasado nada! ¡Vamos a clases! ¡Mejor! ¡Y ahí te olvidas de todos los problemas! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chicos! ¡Vita! 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 ¡Tienes que decir la palabra mágica! ¡Por favor! ¡Que no me detenga! ¡Ah! ¡No te detengas! ¡Vení! ¡Ahí estamos! ¡Al fin! ¡Vení! ¡Ya casi me quedó sin aire! ¡Eres un tonto! ¡Vení! ¡Vení! ¡Madre mía! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos ya para allá! ¡Van a un saludo! ¿Pero por qué no fui a la cárcel? ¿Debería ir? ¿Ustedes me llevarían la comida del día a día? ¡No! ¡No! ¿Por qué no has hecho nada malo? ¡Probar está mal! ¡Has explotado la tienda en 28 pedazos! ¡Pero es que la he comprado en la tienda! ¡De acuerdo! ¡Y tú te llevaste a la chica! ¡Es verdad! ¡Ya! ¡Eso es peor! ¡Llevarse a la chica! ¡Ay! ¡La hagas! ¡Es verdad! ¡Eso tiene toda la razón! ¡Toda la razón! ¡Vamos ya para allá! ¡Vanos a la otra! ¡No puedes entrar al colegio, muera! ¿Por qué? ¡Es que yo les digo! ¡Ven! ¡Entra! ¡Hola! ¡Ven acá! ¡Ven, Mita! ¡Mita, ¿dónde estás? ¡Está adentro! ¡Vamos a clases! ¡Está adentro! ¡Vamos al salón! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Hola! ¡Venga al salón! ¡Hola, profes! ¡Venga, sueñame! ¡Hola! ¡Está el profesor con la hija! ¡Cállase! ¡Hola! 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 ¡Alejate de ella! ¡Te vas a secuestrar! ¡Estoy con mi... ¿Qué? ¡Mi hija secuestra! ¿Cómo se llama la chica esta? ¡Lusi! ¿Hola? ¡Lusi, Lucy, Lucy! ¿Qué quieres tú? ¿Qué haces acá? Quiero disculparme, ante todo. ¿Qué? ¿Qué? Espera. No, no puedo, espera. ¡Yo no te creo nada! ¡Son lágrimas de cocodrilo! ¡Secuestraste a Vita y ahora te pides disculpas! ¡Espérate! ¡Decuéstame otra vez! ¡Tengo que ser buena mujer! ¡Avita! ¡Perdón! Lucy, ¿estás diciendo que las mujeres solo tienen que llorar? ¡No! ¡Les dejo con sus cosas de mujeres! ¡Chao! ¡Yo soy buena dramática! ¡Ay, chicos! ¡Perdón por haber secuestrado! ¡Yo no te disculpo! ¡Yo no sé los chicos! ¡Pero yo no te disculpo! ¡Porque secuestraste a Vita y le hiciste daño! ¡Eres mala! ¡Me voy! ¡No! ¡No! ¡Muera! 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 ¡Muera!